y buenas a todos cachorros aquí estamos un día más en class royal y bueno pues como siempre tengo un montoncito de cofres para abrir me han donado unos dones con lanza y bueno antes de nada voy a hacer mi saludo mi saludo a juan lol vale a juan básicamente así que bueno un saludito y bueno vamos a ver qué pasa por aquí unas arqueras pues yo le dono yo le dono vale parece que había un problema con el internet bueno no pasa nada así que vamos a ver un momentito vale esto está por aquí grabando perfecto vamos a abrir estos cofres el mágico no sé si guardar me lo abrirlos ya que si no veis como el mágico y os vais del vídeo así que voy a guardar me lo así que he repetido pero igualmente vamos a ver primero esto está muy fuerte vale así 60 de oro dos cañoncitos y seis bombarderos a ver 58 de oro una torre de bombarderos y siete morteros les digo que este cofre mágico este de aquí vale este de aquí este de aquí ese vale es de arena 6 sí que puede salir una legendaria no salí lo gratis la verdad que lo voy a abrir ya pero porque quiero abrirlo yo o sea porque viejo una partida lo abro sí eso creo que voy a hacer dos gemas siete flechas y un cohetillo vamos a abrir el de coronas de coronas y que lo voy a abrir ya para poder conseguir otro bueno para ir cargando lo básicamente oro 4 gemas está bien 5 descargas la uso 7 de ordem de minio que no la uso 11 morteros y tres gigantes que pena la verdad que el gigante no lo uso mucho pero bueno vamos a darle a batalla a ver un nivel 7 mil 826 copas tienen más copas que yo vale bueno ahora mismo uso la estrategia de monta puerco más congelación así que vamos a intentar usarla por aquí vamos a ver qué me tira y dependiendo lo que me what otro recolector de lisir este tío voy a tirarle por aquí el veneno para que le vaya bajando a los duendes y también la torre un poco y la verdad que le he hecho bastante daño creo que aparte le he roto un recolector así que creo que me ha merecido la pena esto vamos a tirarle por aquí el caballero y después si eso pues tirarle la mosquetera detrás siempre me quiero quedar con un poco de lisir para poder tirar estos uff a estos dos iba a decir pero bueno vale vamos a lanzarle por aquí a los duendecillos a ver si le matan mago no cambie de dirección por favor vale vale perfecto vale vale muere ahí no le da la torre por favor le va a dar la mosquetera para la torre vale 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 la verdad que me vale que no le de la torre vale acaba de poner otro de esos así que es mi momento de lanzar el monta puerco otro de estos me refiero a eh leñir vamos a tirar la congelación a otro recolector de lisir vale acabo de ponerlo vale me tiro unos duendecillos no creo que me maten tan fácil me uff ese golpe casi lo pega vale a ver vamos a tirar por aquí esqueleto armi nivel 2 creo que tengo la esqueleto armi la verdad que nunca me dejan verlo en partida tengo que ostras me ha lanzado un zap un zapete vale voy a lanzarle por aquí estos duendes que bajan bastante al esqueleto bueno y básicamente a todo uy 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 tengo problemas tengo problemas tengo problemas tengo problemas vale vale ese esqueleto gigante ha llegado a mi torre vale eso sí que me jode porque nivel 3 además eso son mucho daño milo por ahí si no me siento bueno es lo que hay es lo que hay la vida es así pues ya está vale congelación por ahí vamos a ver qué hace el caballero la verdad que el caballero venga muy seguido y eso es bastante bueno y bueno pues la torre fuera me acabo de bajar la torre me va a tirar el zap así que bueno voy a tirar la esqueleto armi aunque sé que no va a funcionar y bueno ahora voy a lanzar por aquí los duendes con lanza y ahora voy a lanzar por aquí estos y ahora voy a lanzar como tiene claro el espejo vale pues el espejo me acaba de espejar vale voy a poner por aquí esto me va a ganar esta torre me la va a destruir porque a ver si no tiene el zapa ahora no tiene el mago igualmente vale al menos la bola de fuego ya no madre mía esto está siendo muy épico a ver lanza esto por aquí no 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 adiós como tiene otra vez las cartas tío cuando elisir se está gastando este hombre de verdad en serio tío qué está pasando aquí vale sólo 20 segundos sólo 20 segundos sólo 20 segundos sólo 20 segundos cuantos 20 segundos vamos 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 a ver qué puede saber qué puede saber qué puede saber qué puede sabes qué puede saber qué puede saber qué puede saber qué puede saber qué puede xe vamos mamá va a ver no 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 y sí 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 Dios no me lo creo no me lo creo el zap no no el zap no 29 de vida cuantos 29 de vida dios creo que nunca había tenido tanta tensión cumple de oro dios qué sí que le togan te que sin príncipe zap me quitaba el mi armada de esqueletos, madre mía qué partida tan épica qué partida tan épica bueno bueno, 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 voy a ver que tengo en el segundo mazo este hace mucho que no lo uso, la verdad y este, este lo hice porque me tocó el esqueleto gigante, y bueno vamos a probar este bueno, a probar, a continuar con este y si gano esta partida a ver el cuerpo mágico, así de claro vale, a ver, voy a intentar ahorrar 9 de elixir más o menos 10 a poder ser vale, vale, esto está empezando como la partida anterior, nivel 7, 1798 puede que incluso sea el mismo tío en realidad no puede ser, no creo que sea, vamos, pero podría, eh voy a tirarle por aquí veneno y le bajo al ejército de birro esos están muertos menos, ostras, pedrín bueno, pues duende y dale, muertecito creo que me ha rentado más a mi, el cuanto le hiciera gastado 5, yo 8, 8, 9, 10 eh, bueno, más o menos ahí está voy a lanzarle esto ahí y detrás, eh, la mosquetericita a ver si llegan no lo creo, porque con unos bárbaros pues podrías parar con eso también, vale es otra opción, es otra opción pero bueno, la verdad no pensé que fuera tan bestia este hombre a ver, dale ahí donde donde es de puñal a ver si le pega uff, ni un golpe bueno, así es la vida antes he tenido suerte pues ahora no voy a tener tanta supongo igualmente voy ganando la partida así que por ahora esto se está poniendo a mi favor voy a tirar esto por aquí y hielo, vale hielificado el montapuerco es más hielo o sea, es un combo bestial en serio si tenéis el hielo este combo lo recomiendo mucho eso de ahí va a bajar a los esbirros a los esbirros eso lo baja como si nada eh, a los bárbaros sí que le cuesta un poco más ya me ha tirado ahí el hielo a los bárbaros sí que le cuesta un poco más pero bueno, igualmente también los baja bastante voy a lanzarle aquí esto y me acabo de parar un ataque de 10 de elixir atacando yo también la verdad que eso sí que me ha salido bien bueno, esa torre de la derecha ya con un veneno me la cargo así que bueno a ver me ha lanzado esto no sé si tiene flechas ni si tiene zap ni nada pero bueno vamos a verlo ahora ahora le tiro las que detonarme y sí, tiene flechas vale me he dado un buen momento para comprobarlo voy a lanzarle esto y esto se está complicando así que voy a tener que congelar voy a congelar porque no quiero pues la verdad que he usado bastante mal la congelación vale, sí, ahí la he cagado uy un pequita no me gustan los pecas como que nadie, ¿no? pero bueno en especial a mí me gustan menos voy a lanzar por aquí ostras, el veneno lo he lanzado mal bueno, en realidad no lo he lanzado mal lo he lanzado bien pero que en el otro lado pues ha lanzado el birros y ahora me vendría mejor por ahí me va a tirar esa torre me va a tirar no me la puedo creer no, ¿qué está pasando? ¿pero qué coño que me acaba de pasar, tío? se me acaba de buguear un montón el juego, tío o sea, eh, eh ¿qué? ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es esto, por favor? ¿qué cojones es eso, tío? ¿es una pestaña? ostras, tengo que tirar la torre rápido vale, a ver vamos a darle por esto aquí vale, esta partida la voy a perder la voy a perder porque macho, de verdad o sea, lo que me acaba de pasar tío, no es normal fijaos esto es que esto ya no lo puedo parar me voy a tirar esa torre y ya está he perdido, bueno he perdido por una mierda de fallo la verdad no ha sido culpa mía la pérdida de esta partida pero bueno a veces se pierde a veces se gana aunque, tío o sea, esto yo no sé por favor, dejadme en comentarios ¿qué es esto? amigos míos también les pasa y de verdad yo no sé qué cojones es, tío o sea me molesta muchísimo bueno, a ver vamos a lanzar el caballero por aquí para distraer y el monto por aquí ¿vale? perfecto esto me ha salido bastante bien uf, uf, uf ya paso de lanzar nada porque acabo de bueno, 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 bueno este tío se está poniendo agresivo ojo, cuidado no, ¿qué hago? ¿qué hago? de verdad, tío ¿qué hago? ah, tío ya me estoy desconcentrando esto ya no me está gustando una mierda no he congelado la torre, tío bueno, creo que igualmente no se podía congelar las dos cosas pero si no pues no le des a nada ¿sabes? ¿otra vez? o sea, ¿otra vez? ¿cuántas cartas has soltado? no puedes tenerlo otra vez tío, no me jodas si no has soltado ni tres cartas tío, de verdad yo flipo en serio, yo flipo yo no sé dónde coño saca las cartas la gente pero de verdad, tío que a mí no me tocan dos veces seguidas la misma carta y en tan poco tiempo joder, venga venga, hombre venga ya estamos empezando ¿no? como empecemos ya, tío me voy a cabrear no, de verdad las chocas sí que no ya estamos, tío sí, es un chocero parece ser es un chocerillo aunque bueno por unas chozas pues tampoco pasa nada, tío pero de verdad es que me da una rabia, tío las chozas, tío de... ya estoy jugando mal de verdad ¿veis? es que me desconcentro y empiezo a jugar como una mierda madre mía de verdad es que no puedo, tío no puedo no puedo, tío es que no puedo, tío no puedo no puedo con estos mazos joder, de verdad en serio me lo estás diciendo en serio, tío madre mía qué asco de tío de verdad pero qué asco, tío y ahora, claro lanzaré el puto ma... pero otra vez el ejército pero madre santa pero tío pero tío pero tío ¿cómo coño voy a parar eso yo? pero tío pero tú estás viendo eso pero lo estás viendo Supercell estás viendo lo mismo que yo o sea ¿cómo coño he sacado tantas cartas en un segundo? pero si no me ha dado tiempo ni de ver lo que ha sacado por Dios ¿qué cojones está pasando, tío? no, no soy capaz de comprender yo ¿será que tengo un retraso? pero vamos Dios en serio me llame Dios mío bueno, he perdido ya haga lo que haga voy a perder ese montaporca no lo puedo parar de ninguna manera existente ya está perdí buena partida me dice bueno pero yo no entiendo o sea ¿cómo podía lanzarme tantas tropas al mismo tiempo? este hombre nivel 6 pues perderé perderé vale se me está acabando la batería perfecto gracias por avisarme ahora caballero y mosquetera bueno ah bueno ahora la torre de bombarderos ahora la torre de bombarderos se ha puesto muy de moda y no sé por qué tío pero la verdad es una carta que no me gusta nada que esté de moda porque te para cualquier cosa de hecho ahora estoy en desventaja porque contra esa torre el montapuercos es muy débil no me refiero a débil a su golpe sino débil a que te la pone y esa torre aguanta muchísimo o sea muchísimo, muchísimo bueno a ver vamos a lanzarle estos duendes por aquí y por el otro lado estos duendes ahí me va a llegar algo la verdad sí me va a llegar mucho de hecho vale ahí de hecho me acaban de follar mucho violar digamos me han hecho pum y dale a la mierda a 500 de vida a mi torre bueno ahora a los bárbaros Dios como dio a los bárbaros de verdad es que es lo que es lo que veis te tiro a los bárbaros y dale ya puedes soltar lo que quieras que que te lo va a parar no sé si lanzar ahí eso bueno pues ya me ha tirado la torre y no hay nada que hacer voy a intentar tirarse el ojo también a él me da igual lo que le quita la torre del centro no creo que me la tire la verdad y si me la tira pues oye pues suerte has tenido tenía que haber congelado la otra torre bueno da igual voy a lanzarle el caballero aquí justo al lado si voy a lanzar se va a ver si él capaz de acabar con ella porque no me gusta nada que esté ahí esa torre y ahora voy a lanzarle aquí el ejército de escaleta a ver si lo para no voy a ver si tendrá algunas flechas o algo seguramente si ahí las tiene bueno pues ya sé ya sé que las tiene tiro eso por ahí y eso por acá y ahora monta porquines eso no se puede parar ya o sea me refiero no puedo parar eso con congelación eran muchas cosas pegándome y voy a lanzar eso por ahí uff que mal uff que mal vale voy a intentar hacerle la 13-14 ¿me ha funcionado? bueno sí sí ha funcionado medio ha funcionado ¿por qué tengo cuatro duendes? ah vale nada de nada joder de verdad o sea esto sí que lo podía ver para las dos bueno 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 señores bueno señores bueno señores no lo estoy haciendo tan mal esta vez la verdad odio cuando me tiran la bola de fuego así tío es algo que no me gusta porque me deja la bosquetera muy poco de vida a ver puedes odiar muchas cosas en realidad la bola de fuego es algo que no me gusta pero tampoco es que sabes no es en plan de bola de fuego no por favor no puedo luchar contra alguien con la bola de fuego bueno ha ganado voy a abrir el cofre mágico que es lo que quería básicamente yo lo que quería era abrir el cofre mágico y a ver el cofre de plata vale vamos a darle al cofre mágico y a ver que toca cofre mágico eh chicos cofre mágico 7 cartas chaval 562 de oro esto es bastante 1 de recolector 3 de torre infernal 25 de mortero 5 de cohetes 35 zaps 7 gigantes y ahora veremos la épica que me toca épica que épica en serio en serio tío no me jodas en serio tío en serio el puto esqueleto gigante en serio no había épicas no había épicas no no había épicas no 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 está el golem no está el hielo no no está el veneno no está el golem está el golem el esqueleto gigante tío joder macho no me gusta nada esta carta a ver la quería tener pero no me gusta ahora que la he probado no me gusta nada la verdad y no me no me satisface tener esta carta así que bueno vamos a mejorar voy a mejorar esto por ejemplo voy a mejorar esto también porque me da experiencia y mola tenerla mejorada los bárbaros si algún vale voy a ver que más hay por aquí para mejorar flechas ven bueno hay seis cosas pero yo quiero ahorrar el oro por si algún día quiero mejorar por ejemplo yo que sé yo guardo el oro y cuando uso una carta pues la mejoraré bueno no quería el gole bueno que le vamos a hacer vamos a jugar otra de hecho tenía que haberlo jugado con el esqueleto gigante tío bueno da igual vale vamos a empezar vamos a empezar digo vamos a esperar a que el ataque primero porque no tengo el hielo y tengo muchas tropas para defender o sea tropas pequeñas con las que puedes defender si él no quiere atacar pues yo tirar estos duendes por aquí bueno no mejor esto si esto venga vamos vamos a lanzarle por aquí esto y ahora la siguiente carta es veneno no me gusta no me gusta no me gusta este hombre ¿dónde está? por dios tan babia vamos a lanzarle esto por aquí pues mira voy a lanzarle al montapuercos solo o sea me da igual sin congelación vale a lo bestia perdona ¿estás aquí? vale creo que tenemos un rival que no está jugando básicamente bueno pues vamos a si ha abandonado la partida bueno pues entonces vamos a probar el esqueleto gigante es divertido ver esto voy a meterle por aquí un veneno pam y a ver a ver a ver a ver a ver a ver voy a meterle esto por aquí y diréis ¿por qué se lo meten tan atrás? ahora voy a lanzarle detrás una esqueleto army muy rica por aquí y ya que vaya yendo la esqueleto army detrás esto ahí justo perfecto ve ahora se ponen a pegarle a eso y mi esqueleto army avanza y hace vale victoria cofre de plata bueno voy a jugar una partida aunque no me gusta jugar las partidas cuando no tengo cofre pero bueno vamos a jugarla igualmente con el mazo este mismo no este no vamos a hacer un mazo en plan un poco cambiado vamos a cambiar creo que de aquí de este mazo voy a cambiar al príncipe y voy a poner el esqueleto gigante a ver que tal sale es la segunda vez que he probado el esqueleto gigante y la primera contra personas porque ostras la primera contra personas porque porque la probé contra los bots en el tutorial o sea en el tutorial en la especie de cosas en el trainer no se que la probé ahí y bueno pues no me gustó mucho la verdad voy a lanzar por aquí atrás el esqueleto gigante la verdad la verdad que el esqueleto o sea en si el diseño está guapo eso si que lo voy a reconocer está bastante guapo en plan el esqueleto gigante ahí con la túnica en la cabeza lo que sea la verdad no se muy bien lo que tiene pero tiene muy poco daño me refiero muy poco daño base a ver si me va a dejar este tío dale ahí descarga vale no me va a dejar llegar verdad no bueno igualmente la verdad que me ha salido bien en esto como nunca lo suelo usar me estaba dando miedo de que le hiciera daño a mis propias tropas o sea fíjate si no estoy acostumbrado a usar eso por dios pegarle 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 los bandecillos vamos creo que me ha salido mejor a mi el ataque la verdad no lo se lo que pasa es que es una carta muy cara o sea es buena pero es muy cara y eso es lo que no me gusta de la carta vamos a lanzarle por aquí un caballero y que se vaya distrayendo el mini peca eh uff hace mucho que no había un mini peca y no hemos creado que metía tanto vale así que vamos a lanzar por aquí otro esqueleto gigante y que vaya preparando los bárbaros porque los va a necesitar si señor los va a necesitar musquetera atrás y vamos a ir preparando el zap bueno pues lo tiramos ahí pam zapeado zape ah no no tenía que haberlo tirado ahí hubiera sido mejor idea en el otro lado bueno la bomba esa espero que mate al mago espero que mate al mago pero vale ya me pongo nervioso no te pongas a pegarle al bárbaro gilipollas dios de verdad me pone de los nervios venga claro que si no de verdad o sea en serio vale mi caballero no es inútil no es el siguiente nivel o sea sabes lo que viene después eso es mi caballero de verdad o sea tío luego me preguntáis uy por qué odian los bárbaros por qué odian los bárbaros si tampoco son tan malos uy no los bárbaros no 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 da igual lo que le tiras que te lo van a parar pero no son tan malos ¿sabes? no por favor de verdad tío y luego me preguntáis pero ¿te enfadas de verdad en tus vídeos? no me enfado de mentira ¿cómo coño? me cago en la puta venga ¿en serio? vale vale o sea no esto esto no ha podido pasar tío no no o sea esto no 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 tengo que volverlo a ver tío esto tengo que volverlo a ver o sea venga ya venga ya o sea no me da igual la puta partida todo me da igual pasa no mira los bárbaros los bárbaros no 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 los bárbaros no esa no es la carta los bárbaros los bárbaros no no por favor no que no que no o sea me da igual la partida lo único que quiero saber es cómo o sea cómo me ha congelado ahí a ese tío que no puede ser verdad eso veis esa por favor observamos esto esa congelación tío uuuh que he sido tío bueno la verdad que madre mía estas cosas me sacan de mis casillas me sacan de mis casillas vamos a jugar otra tío en serio no puedo dejar de jugar este juego otra con el esqueleto gigante a ver pues sí mira pues sí no vamos a poner el test no todavía no a ver nivel 7 ectoplasm spams spams aparte parece como que es claros gigantes no sé qué pero en realidad no aguanta tanto de hecho aguanta bastante poco vale si topa de birro por favor cargaroslo así ya por eso no me gusta tanto el zap porque todavía a mí bueno al menos el esqueleto gigante ha llegado cosa que me beneficia muchísimo es mucho daño que le baja la torre la verdad que esto sí que esto es lo que renta el esqueleto gigante cuando te hace esto esto sí pero cuando no pues no cuando no pues no sirve de mucho la verdad voy a ponerle la torre tesla aquí y no sé si ponerle el esqueleto el esqueletroz en la cara a este hombre ah mierda el mago no lo me he fijado esa congelación esa congelación amigo creo que era innecesaria todo el montapuercos iba a amarrarlo igualmente o si no el tiempo no le quedaría mucho a ese tesla descarga vamos vale eso ya está descarga de media fire vale o sea espero que por favor comprendáis porque me he enfadado tanto o sea esa congelación madre mía vamos a darle ahí con el esqueletón en realidad no sé por qué lanzo el esqueleto ahí si tampoco creo que ha ganado tío lo sabía vale pues eso ahí me acaba de joder la partida básicamente iba ganando con mucha ventaja y ahora no voy ganando con mucha ventaja ahora voy ganando con menos ventaja sigo llevando ventaja pero no tanto aunque la verdad que me acabo de juntar aquí con una tropa que si ese esqueleto llega que lo dudo llegó vale descarguita por ahí descarguita por ahí descarguita por allá descarguita por ahí vale ya eran los goblings normales normales creo que voy a dedicarme el 100% a defender porque bueno no de hecho voy a atacar tío cojones voy a atacar eso de ahí o sea es que si consigo las tres coronas voy incluso a dejar voy a ser tan tonto si voy a dejar incluso si tengo que dejarlo que me destruya esa torre si 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 voy a dejarlo ese montaporcos si me destruye la torre me hace un favor a ver si soy capaz yo de ganar la partida con tres coronas y así pues ya me abro el cofre nada no es capaz de es que es inútil este tío es que es inútil chaval voy a lanzarle por aquí si no congela congela bueno igualmente me lo voy a destruir yo creo que aunque intentara pararlo vale a ver voy a intentar conseguir las tres coronas entonces que es mi objetivo vale creo que ya las he conseguido si ya las he conseguido bueno pues creo que me ha salido bastante rentable hacer esto ah ni siquiera he explotado el esqueleto gigante mira bueno pues en esta partida la verdad me ha gustado el esqueleto gigante ha estado bastante bien en esta partida no he ganado esto pero puedo abrir el cofre de coronas que siempre está bien vamos a darle 184 de oro 2 gemas 3 duendes 7 esqueletos 14 duendes con lanza y 2 chozas de bárbaros en cofre bastante malo pero bueno este mazo me voy a quedar por aquí creo que ya me va a rentar un poco más el esqueleto gigante que el príncipe porque el príncipe ya si que no me doy ya no me renta el príncipe no sirve lo que osea no sirve no hace lo que hacía antes así que bueno el like os ha gustado por ello os ha encantado comparte chospirra y chicos ostras hasta la próxima adiós